Y ahora sí vamos con lo que habíamos anunciado, lo que habíamos prometido, porque hay un adolescente que la rompe realmente con la marinera peruana. Él es estadounidense, pero con origen peruano también, a raíz de su madre. Y tiene, ha cultivado este baile histórico, tradicional, por supuesto, de nuestra tierra. Y ahí estamos viendo cómo ha estado participando, Cintia, también en diversos campeonatos de marinera aquí en nuestro país, con resultados realmente espectaculares. Y ha decidido entrenar en nuestro país la marinera, que además es tan maravillosa, tiene en imágenes su talento, cómo lo ha venido desarrollando. Está de vacaciones y lo tenemos aquí. Tyler Bruce. Bienvenido. Vamos a acercarnos, Lucho. Tyler, bienvenido. Estamos contentos de tenerte aquí. Chocamos los puños, por supuesto. ¿Cuántos años tienes, Tyler? Tengo 13 años. ¿13? Sí. Estás de vacaciones ahora. Cuéntanos, decidiste venir al país. Bueno, estoy de vacaciones ahora por junio a septiembre. Quería venir al país para competir, todos los concursos que haya, para tener la oportunidad de ganar. Mira, estamos viendo, Tyler, esta presentación. ¿No le damos la espalda a la pantalla? Ven por aquí, tú acompáñame acá al costadito. ¿La presentación dónde se realizó? Cuéntanos. Fue en Miami, hace un mes, por ahí. Ahí fue el concurso de marinera. Sí, ahí gané. Perfecto. ¿Y cómo nace tu amor por la marinera? ¿Cómo quieres tú practicar marinera? ¿Cómo ha sido? Bueno, mi mamá me llevó a una clase de marinera. Cuéntanos, sí. Mi mamá me llevó a una clase de marinera y ahí no me gustó al comienzo, pero después ya me estaba, ya sentí la marinera. Le agarraste el gusto, como se dice. ¿Cuántos años tenías cuando viste por primera vez bailar marinera? Cuatro años ya, ya cuatro años. Y desde ahí es que dijiste, bueno, al comienzo hoy lo veo un poco difícil. ¿Qué opinaste? Sí, claro. Vi un poco difícil, uy, ¿cómo voy a hacer esto? Claro, los pasitos, ¿no? Sí, ya. Además hay que ser muy elegante para bailar marinera. Tienes que coquetear con la pareja, ¿no? El galanteo, ¿no? Claro. La elegancia. ¿Y qué es lo que te gusta puntualmente de la marinera? Bueno, me gusta todo en la marinera, todo. Como bailan, los concursos, todo. ¿Y qué sientes cuando estás ejecutando esta danza que es tan maravillosa? Siento como un amor en mi corazón que me llena de la marinera. ¡Qué lindo, Tyler! Tyler, te encanta, cuéntanos qué más te gusta del Perú, porque vemos que ya la marinera y la vienes bailando, además, de manera espectacular. ¿Qué más te gusta del país? Me gusta la comida también. Ah, mira, riquísima, ¿no? ¿Tu plato favorito? Sí, el plato, a ver. Lo hemos saltado. Buena elección. Buena elección. Después seguimos conversando con Tyler y con su pareja de baile, pero los invitamos ahora, a ver, para que nos haga una demostración, porque el público está pidiendo, los quiere ver, a ver. Vamos. Adelante, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por estar con nosotros! ¿Ya se conocían? Sí, no es como si no. ¡Ay, ay, a tiempo! ¿Cuánto tiempo bailando juntos? ¿Cuánto tiempo bailando juntos? Una semana. ¡Ah, una semana! Por eso digo, porque acá veo otra pareja. Parece que se conocieran de toda la vida. ¡Ah, lo máximo! Y el primer pasito básico para bailar, marinera, ¿cuál es Tyler? A ver si le sale a Lucho. A ver, el lateral. O el putataco también. ¿Cuál sería? A ver, ¿cómo es? El putataco es así. ¡Ah, punta y taco! ¡Ah! ¡Punta y taco! ¡Punta y taco! ¡Ah, exacto! Los pasos que hacen es como si fuera un caballo de paso o algo así, ¿no? Sí. Como esa elegancia, ¿no? Como el caballo así. Eso sí. Y has hecho además ahí con la pierna al costado. Y a todo un experto. Ustedes chicos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a seguir llevando nuestros ritmos en también Estados Unidos. Gracias.